Bueno, salieron unas fichas que me trajo mi amigo César Esta ficha es de Espendadoras de Café o Bebida del año 1993 Una ficha de teléfono de los años 80 Una ficha Token Y esta también es una ficha Token de 1935 Así que estas fichas se unen al Mini Museo Son antiguas y bueno, no podían faltar en el Mini Museo Así que a guardarlas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!